Efectivamente, ya hace unos minutos atrás se ha intervenido a los dos propietarios del local. Ellos están detenidos en estos momentos. Y estamos en espera de las... En estos momentos se encuentran detenidos los propietarios y se están haciendo las diligencias correspondientes a estos procesos. ¿Tenemos la identidad de esas personas, ministro, o de quienes se trataban? ¿Una pareja? ¿Eran hombres, mujeres, socios? Tenemos entendido que son una pareja de esposos. No lo conocen.